Sobre las cárceles, señor Presidente, queremos hacer una manifestación por fuera de las estridencias y de los pensamientos binorma a los que nos quieren poner estos días, donde hay supuestos bandos, donde colocarse, donde uno debe elegir de qué lado está. Porque el tema me parece que es bastante más complejo, me parece que se hacen amalgamas ideológicas donde se mezclan genocidas, como Capdevila, que costó muchísimo encarcelarlo porque tienen poder, porque tienen secretos importantes. Amalgamas ideológicas, como decía, que mezcla genocidas, responsables de crímenes sociales como la masacre de Once, femicidas, con presos que cometieron delitos contra la propiedad. Es una gran amalgama que mete todo en una bolsa e impide pensar. Solo permite colocarse en bandos de los buenos y los malos si uno tiene que elegir en qué bando está. Entonces, algunas cifras desmienten estas cosas, porque incluso mirando los penales federales, que fue la última gran crisis con el penal de Devoto, uno ve que los presos que ocupan las cárceles federales son un 40% aproximadamente por violación a la legislación que tiene que ver con las drogas, que incluye muy pocos narcotraficantes y muchos por narcomenudeo. Pero sin entrar en esa diferenciación, incluso un 40% tiene que ver con esto. Casi un 40%, un 39% más o menos, están allí por violar delitos relacionados con el derecho de la propiedad. Por homicidios culposos, estos asesinos de los que tanto se habla, no llegan al 6%. Delitos contra la integridad física, más o menos la misma proporción, 5,5%, más o menos según las estadísticas que se tomen, yo estoy tomando algunas de las últimas. Y más de la mitad de los detenidos, técnicamente, diría la filósofa Laura Alonso, pero técnicamente son inocentes porque no están condenados. Entonces, aquellos que nos invitan a aumentar los castigos, a aumentar las penas, que nos invitan a pensar por qué te preocupan tanto los delincuentes, deberían decir sus verdaderos motivos y sus verdaderos pensamientos. Si la mitad de los que están allí ni siquiera tienen condena, no se podría asegurar que van a ser condenados, que van a ser sentenciados con una condena firme y que van a ser considerados delincuentes. Entonces, que digan los verdaderos motivos de su política. Porque están llenando a la sociedad de angustia, de temor, y lo que promueven es un verdadero linchamiento. ¿Qué están? ¿Por la pena de muerte? ¿Qué opinan? ¿Que toda esa gente que ya está ahí debe morir? ¿Que no tiene que tener comida? ¿Que no tiene que tener condiciones sanitarias? ¿Que deben ser parte de un descarte social que tiene que quedar ahí, que no tiene que tener ningún derecho? ¿Eso es lo que promueven? ¿Por qué no saltaron así cuando la doctora Carrió presentó un proyecto para liberar a los genocidas? Ah, no, ahí no, ¿no? Ahí hay que contemplar las edades. Y aclaro esto, porque los genocidas no están en ninguna situación de equidad con el resto de los presos. Tienen pabellones especiales. De hecho, hasta cuando les queremos allanar la celda, como pasó con el Checoraz, les avisan. Miren que van a ser requisadas sus celdas. Tienen atención médica, los trasladan al hospital militar, los trasladan al hospital naval. No tiene nada que ver la situación de ellos. Pero la doctora Carrió presentó un proyecto en ese sentido y nadie dijo, ¿de qué lado estás? ¿Estás con los delincuentes? ¿Estás con los que desaparecieron 30.000? ¿Estás con los que violaron detenidas? ¿Están con los que torturaron? Ahí no aparece ninguna teoría de bandos. Supuestamente rige el humanitarismo. Claro que esta situación de pandemia agrava algo que ya existía, que es el hacinamiento, que es la falta de comida. Porque cada preso aproximadamente implica para el Estado un gasto de unos 60.000 pesos, pero si los familiares no les llevan comida, en muchos de los casos, no comen. Qué buen momento también para hablar del sistema de corrupción que rige en los servicios penitenciarios, ¿no? Un gran momento también para verlo. Y hasta derechistas amigos de muchos de los aquí presentes, como Piñera, como Macron, han liberado detenidos. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les empezó a importar la gente que puebla las cárceles? ¿O porque de verdad hay una situación sanitaria que atender, que puede explotar en las cárceles, como en los geriátricos, como en tantos otros lugares de aglomeración de personas, y que eso va a trasladarse indefectiblemente también a la sociedad? Entonces, hay un problema sanitario que atender. No se puede seguir haciendo discursos tan hipócritas. Digan lo que piensan. Si piensan que las cárceles tienen que ser para el castigo, digan que está equivocada incluso la Constitución Nacional, no lo que piensa la izquierda. Lo que dice la Constitución Nacional y que las cárceles tienen que ser para castigo y reclusión permanente. Que hay que castigar a personas y no hechos. Tal persona cometió un delito, se le pone un sello de delincuente y queda dentro de por vida. Díganlo. Eso creo que es una parte de la verdad. También debo decir, señor Presidente, que veo una gran corresponsabilidad entre los que hoy forman parte del elenco gobernante a nivel nacional. ¿Y por qué digo esto con tanta seguridad? ¿Por qué hablo de corresponsabilidad? Porque los jueces no son responsables. Nadie puede pensar que yo voy a defender a la casta judicial. Sí son responsables. Pero hay dos grandes motivos. Obvio que hay muchos. Pero si tengo que resumir en dos motivos que llevaron a la crisis de las cárceles actuales en la Argentina, hay dos. Dos grandes, enormes. Y son, primero, las llamadas leyes Bloomberg. Ese petitorio del ex ingeniero Bloomberg, que llevó a partir de una terrible tragedia personal, a legislar en base al dolor de las víctimas y por fuera de cualquier racionalidad. Comenzó una espiral de inflación penal que llevó a que delitos contra la propiedad igualaran a delitos contra la vida. Yo tampoco voy a defender el Código Penal de Tejedor, pero imagínense que alguna racionalidad las penas tienen. Se rompió toda racionalidad. Por eso, cuando vemos las cifras de quienes ocupan las cárceles, la mayor cantidad está por delitos, como los que mencioné, por ejemplo, delitos contra el derecho a la propiedad. De todo tipo. Desde graves hasta menores. Ese fue un gran hecho. Abril de 2004. La mayor parte de los integrantes de los partidos mayoritarios votaron esas leyes bajo el clamor de una calle que movilizaba el ex ingeniero, asesorado por un personaje que no puedo nombrar, que formó parte de la dictadura militar, era uno de los famosos civiles de la dictadura, pero ya lo mencioné una vez y me hizo un juicio. Y adivinen quién llegó primero a dar explicaciones a tribunales. Él por sus crímenes de la dictadura o yo, si adivinaron. La justicia avanzó más rápido en mi causa que la de él. Esa solución punitiva, que con más penas habrá mayor seguridad, es una coartada. Nunca, nunca es una solución. Y se vuelve a repetir otro gran pico de crecimiento de la cantidad de personas detenidas en cárceles cuando se repite ese espíritu demagógico y reaccionario al cambiarse la ley de ejecución penal. Con una enorme campaña. De nuevo, con una amalgama de delitos entre el año 2016 y 2017. Uno de los grandes, grandes caballitos de batalla del presidente Macri, de Patricia Bullrich, que el peronismo le votó. Esas leyes, esos cambios que se hicieron a la legislación penal, ejecución penal, directamente establecieron que las cárceles pasan a ser lugares de castigo. Es decir, que lo que era una situación de hechos se convierte en una situación de derecho. Y ya no hay modo de que se puedan albergar tanta, tanta cantidad de detenidos. Porque se impide, por miles y miles de vías que aquí no vienen a cuento, las salidas de cualquier tipo. Entonces, cada vez mayor cantidad de delitos quedan comprendidos entre los que van presos, cada vez más se ponen más requisitos para poder obtener la libertad u otras medidas que no implican directamente que se van a la casa, como dicen en la tele. Todo eso lleva a una crisis enorme cuando no se preocupan si la persona que está ahí adentro está recibiendo como después les gusta ver en las series una escuela de delincuencia o no. Después ven series donde muestran cómo en la cárcel se perfeccionan ciertas técnicas. Eso no importa a la hora de legislar. Por un lado mirar la tele, por el otro lado se legisla con encuestas en la mano y con ninguna seriedad y con mucha demagogia. Creo que toda esta inflación penal de los últimos años demostró que de ninguna manera permite combatir lo que llaman la inseguridad. Entonces, es hora de que hagamos un debate serio. No sé qué tiene que hacer esta legislatura votando sobre las cárceles en esta instancia, pero quería aprovechar esta oportunidad para decir que es un gran momento de dejar de hacer demagogia y para que digan realmente lo que piensan. Que no los encubran en una supuesta defensa de las víctimas porque la verdad es que cuando hay marchas por las víctimas, los que marchamos siempre somos los mismos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.